Como el día que he vividado con cual paga, se lo dejo, se lo dejo No pide permiso para que no se le pase a la puerta La puerta está abierta La puerta está abierta, la puerta está abierta Y el día de hoy La puerta está abierta 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 ¡Vamos! 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 Bueno pues... ¡Bien! ¡El me cabe entregar por porcelana! ¡La Federación de Baje Deportivo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias, gracias! Y aquí me entregan la bolsa también de alimentos... ¡Bien! El fin de año. Un bailecito Baile, baile Un baile Él es bailarín, él es bailarín. 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 Música 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 Música